Por fin me fui de este país Tome oceja No vas a estar acá, no, otario, que tengo que ir la plata al banco ahora Oh, y ahora, ¿quién podrá? ¡Ey! ¡Ayúdame! ¡Mata! ¡No! ¡Ese público no es! ¡Como el señor Bajiga! ¿Qué señor Bajiga? ¿Me acaban de choriar? ¿Quién te robó? ¡Ese es el asesino! ¡Ese hortiva! Si no le roba a nadie, ¿eh? ¡Se siente! ¡La bata un abogado! ¡Yo me tengo que salir remogurando! Yo tenía eso metido, el chopper, el clima seca, el postinay A todos, para acá éxito Los tenía todos y me tienen un miedo barro Suífero, tenía así, onda corta y gira así ¡Pam! 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 ¡Me había avisado que quedó una réplica! ¡Vayame a una cosa, chigrillo colorado! ¡Hormiga colorada! ¡No vale que no bataí la cana, eh! ¡No! Si yo no estaba aconsejándole un abogado Para otro, otro seca rota ¡Sí! ¡Vos tu cara rota! ¡Ya te da el vídeo porque te van a ver como una milanesa! ¡Ah! ¿Qué comete de los ángulos míos de milanesa? ¡Te invito a uno, si querés! ¡No te va a caer el pulente y no me va a caer seguimiento! ¡Adiós, doceja! ¡Que le vaya bien! ¡Que le voy de pila, muchachazo! ¿Qué es lo que dije? ¡Nada! ¡Que pensé que me haría más de 1,70! ¡1,70! ¡Pensé que querías que te mande bajo el metro ochenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues sí! ¡Para qué te conces y te ve la panza! Y el próximo capítulo Traigo un chipote y chillón y le doy pa' que tenga, pa' que traiga, pa' que lleve y se pegue solo...